Y continúa diversificándose la matriz energética en El Salvador como parte del proyecto Bósforo. Fue inaugurada una planta en Jiquilisco con capacidad para abastecer de energía limpia a más de 35.000 viviendas de Usulután. AES, El Salvador y la Corporación Multi Inversiones iniciaron operaciones en el país con la segunda fase del proyecto Bósforo, que consiste en la puesta en marcha de la planta Jiquilisco en el departamento de Usulután, que generará 10 megavatios de energía solar fotovoltaica y tendrá la capacidad de abastecer a 37.000 viviendas conectadas a la red de la distribuidora eléctrica de Usulután, Deucem. La inversión de la planta fue de 16 millones de dólares y cuenta con 44.000 módulos fotovoltaicos y tres estaciones de potencia que convierten la energía de corriente directa a corriente alterna, con una subestación de distribución eléctrica que adapta esta energía para inyectarla a la red de distribución. La planta Jiquilisco se sumó a dos generadoras más que forman parte del proyecto Bósforo II, diseñado en tres fases, con una inversión total de 160 millones de dólares para generar 100 megavatios de energía con fuente solar fotovoltaica a través de 10 plantas de 10 megavatios cada una, reduciendo emisiones por más de 175.000 toneladas de dióxido de carbono al año, contribuyendo con ello a la diversificación de la matriz energética amigable con el medio ambiente.